¡Ey! ¡Edgey! ¡Amiguitos boana de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un vídeo que hacía tiempo que no hacía Rarecitas de la antigua Xbox, parte 3, nada menos Bueno, como veis, he cogido 6 jueguecitos de mi colección de Xbox Y me parecen rarezas y pienso enseñároslos, a ver... Dando una pequeña opinión y tal, como hice ya en dos vídeos Bueno, vamos allá Tenemos, para empezar, un shooter llamado Conspiracy Weapons of Mad Destruction Toma ya Bueno, ¿qué deciros de este juego? Pues que me parece una puta mierda Pero con todas las letras Vaya manual, si a este juego le llegó la crisis antes de tiempo Bueno, me parece una mierda, es un shooter con gráficos horribles, asquerosos Es mierda, es cagao Me costó baratísimo, me llamó la atención Vi que era un shooter, como veis ahí en esa imagen Pero tiene gráficos horribles, la jugabilidad es mala Es una curiosidad, es un juego rarete Bueno, un juego más Me costó muy barato, me costó creo que fueron 2 euros Y bueno Bueno, pasamos ahora a otro Spawn Armageddon Esto si es un juego de calidad, digamos Un buen juego El cual me compré por 4,50 Y lo he visto por 20 euros En páginas web y demás Y bueno, lo vi tan barato que no me pude resistir Y dije, pues tráelo Y bueno, es un juego de estilo Devil MacCray Es de ese estilo, los que hayan jugado a Devil MacCray Es una especie de, como se diría, beaten up Quizás se diría así Bastante bueno, manejando a Spawn Y pueden mejorar las armas Coger nuevas armas Escopetas, hachas, movidas Su látigo Su característico látigo lo lleva Y es muy bueno y recomendable Bueno, pasamos al otro shooter De Ubisoft Darkwatch Un gran shooter, me encanta Es un shooter del oeste Pero con ambientación de terror Que te salen Una especie de demonios Te salen brujas Te salen un montón de enemigos de terror Las armas son siniestras También, como veis, son raras El protagonista es una especie de sheriff Pero vampírico Es un gran shooter Muy recomendable Con una ambientación muy buena A mí me encanta ¿Qué queréis que os diga? Y vamos, que si lo encontráis No tengáis duda Y pillároslo Hombre, no dar grandes dineros por él tampoco Porque estos juegos Los suyos Verlos baratos Puedes pagar dinero Por alguno raro Pero... Bueno, vamos allá ahora Con un juego de... ¿Cómo te lo digo yo? De acción Gunmetal De la marca Rage Vaya marca Cuántos juegos hay de esta marca Bueno, es un juego En el cual manejamos un caza Un avión caza A ver si se ve... Sí, ahí lo veis Un avión caza Lo que pasa Que pulsas el botón Y se transforma En un mecha Es una cosa Extrañísima Ahí lo veis más mejor Lo veis mejor el caza En movimiento Es una rareza Porque, no sé Lo vi Y digo ¿Esto qué tal será? Me lo pillé Lo he probado La verdad que no he jugado En plan Voy a terminármelo Pero lo he jugado un ratillo Y está entretenido No es nada del otro mundo Pero sí que es verdad que Que te entretienes Un buen rato Con este juego Y que te tiene que costar barato Este juego es que No merece la pena Ni pagar 5 euros por él Que queréis que os diga Pero bueno Es una rarecita Yo eso lo tengo bastante claro Bueno Voy a pasar ahora a enseñaros El juego más raro Que tengo Si no lo sabes conseguir Este juego es rarísimo Es increíblemente raro Es más Salen un montón De vídeos míos Bueno Un montón Saldrán 3 o 4 vídeos míos 5 con este O 4 vídeos con este La no idea Road to fill the screen Como sabréis Hay una peli Que se llama Xilos Que se dice Néphilos La tierra de los muertos vivientes ¿Qué tiene de raro este juego? Vamos a ver Es un juego de zombies Es un juego de zombies El cual Pues evidentemente En internet Hay gameplays ¿Y qué pasa? Yo veía esos gameplays Y decía ¿Para qué consola será este juego? Bueno pues me enteré Que era de Xbox Claro Y yo no sabía Yo no sabía Porque este juego No lo veía por ningún lado ¿Y qué pasa? Bueno Fijaos aquí bien A ver si se ve un poco No sé si veréis ahí Que pone NTSC Bueno Lo he explicado En algunos vídeos míos Este juego es NTSC Este juego solo salió en América A la venta en América Única y exclusivamente Versión NTSC Los juegos de aquí son PAL Y las consolas también ¿Qué pasa? Que al no salir Fuera de allí De la frontera de América Pues lo hicieron multiregión Tú este juego Si sabes la manera De importártelo de allí Te va a funcionar En tu Xbox PAL Es un juego El juego en sí No es muy bueno Es Los zombies son muy estúpidos Una inteligencia artificial Estúpida Es bastante Sencillito Te lo pasas rápidamente Pero ya solo por la rareza Que si no te va a costar caro Te va a costar 30 euros Con el envío incluido Precintado nuevo De América No de publicidad De la página web Porque es que no quiero Dar publicidad De la página web ¿Sabes? Bueno Una rarecita increíble Es el juego más raro que tengo Si no lo sabes conseguir Es una rareza increíble Vosotros no sabéis Lo que estuve yo buscando Este juego Para arriba Para abajo Incluso en páginas web mexicanas Que te cobran 300 dólares Por este juego Tela Una rareza increíble De Deashuter En primera persona De zombies Basado en la película Que no tiene nada que ver Con la película Pero bueno Y que el juego en si No es muy bueno Pero es una puta rareza Y la marca Además es rara Grobe Ya ves tú Bueno Llegamos ya por último A otra rareza A otro juego de zombies Que no es el matar zombies Es más Manejamos a este zombie Marca White Lord Aspyr Marca rarísima No la conozco De nada De ningún juego El juego es Stoop the zombie En Rebel Without a Pulse Bueno Como digo Un juego en el que Manejamos un zombie Aquí le veis Tan chulo el En tercera persona Es un buen juego Cortísimo Muy corto Tienes que intentar crear Hordas zombies Para que te ayuden Cuanto más zombies Hagas Pues más ayuda tienes Más fácil será Pasarte en los niveles Tiene una historia Pelin rara Está en inglés Es una penita Es una pena Que este juego Esté en inglés Porque hubiese Hubiese molado Oír los diálogos Con mucho humor Tiene un humor Hay cosas que no las entiendes Y aun así te ríes Juego recomendable Increíblemente difícil de encontrar Tardé un montón en encontrar este juego Está para descargar el Xbox 360 creo Yo lo he tenido Pero no sé si seguirá estando Bueno aquí os enseño manual y tal Un juego rarete de zombies De manejar un zombie Bua bua La verdad que es una rareza Que todo aquel que se precitenga esta consola Debería tener Pienso yo Es un imprescindible de la consola Pues nada más que deciros chavalitos Hasta aquí este vídeo de rareza De la antigua Xbox Parte 3 Creo que llevo Si Parte 3 Y en breve haré más gameplay A petición No os preocupéis Que sé los que llevo Y los que no llevo Todos los que me pedís gameplay No os preocupéis Que lo veo Y los acabo haciendo Tardé o temprano Y nada más chavalitos Cuidaos en la carretera Como digo siempre Hasta aquí este billete de rareza Del antiguo Xbox Parte 3 Y nada más chavalitos Coño que voy a quitar esta mierda Y hasta luego Y tolucas Colegas